Te lo damos en 3, 2, 1 Tripulantología, así de fácil entra el mesía Gritando keep it in real, yo sí, con cero alegría Pero puedo contaminarte con malditas bacterias Es mi artillería fría, lo que muestro pie de guerra Yo, acá nada de tregua, si me empezás a hablar con tu boca de papel higiénico Tengo que rebanar esa lengua, mierda Entro yo en un modo focus, acá le es el más focus Como miñeri me la paso ingiriendo bacterias, mis platos son cena Son hongos vivientes como fungus Entendés de esta mierda, si entro yo, te estoy sacando la pus Give me the mic zone, estoy golpeando a lo Mike Tyson Esto es un campo eléctrico, a lo Thomas Edison Hago en esta mierda lo mío mucho más bélico Estoy sacando de tu cuerpo el arquetipo Así es como lo hago yo, mucho más específico, mucho más ilícito Si fuese un alcohólico voy a romper en tu cabeza la botella de vidrio Así es como lo hago yo, te dejo tomando lidio Pla, pla, entre al monstruo, es yo, raperos, raperos Qué distintos somos entre nosotros Apenas subieron, fueron a hacerse la foto Entre raperos y raperos, se nota quien viende el rostro Puto, puto, se nota vos sos marketing Vos querés hacer así, quédate traque Gil Acá no hay relax, esto es puro marketing Yo sueño con el rap y vos con el auge team Puto de mierda, vos querés vender la calva Esto es raperos de mierda, se nota no se salva En la guerra todos no estamos en calma Pero son heridas de verdad y no balas de salva Lo sueño con el argentín, no eso estoy focus Así entro con mi hermano Lenma Ictus Desde la frula del jalabalusa hasta la intactus Vivo lastimado pero ya no habrás un cactus Están pensando hacerlo desde siempre por amor a todio Un antídoto salido del laboratorio Están acá Primo Tedo y el antídoto Un antitodo, me convierto en hombre método Wow, wow, check it out Give me the sun Let's shoot 3, 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 2, 1 Das el focus con esa pinta de otaku Me hace un jutsu de catrón Me rima tanta humo que hace humo de catrón O me habla humo de tractor Humo de tractor Te rapeo calmado y te nutro de hardcore Yo no te hablo del focus Algo picado como un ficus De un focus No te lo digo, stay focus Wow, wow, sí, no sé qué dijiste Hermano, sí, pero tuve que reírme Sí, vos decís que soy el mesía Me mentiste, me fingiste Soy el mesía porque te gané Pero reviviste Te gané en la clase Y sos el que tira berretines de teclado Y te lo rompo How to basic Yo no rapeo basado Rapeo nazi Caigo fancy Hermano, sí Qué onda con estas mochas Me pegan todos a mí Es el VIP de Pinar de Rocha El Papo Rimas te derrocha Son unas mochas Que me pasen la bocha ¡Epo, jalabaluzas! Quiero un fuerte ruido para los pibes ahí Dame un aplauso, un grito ahí Para los pibes que están dejando todo Vamos con la vuelta, brother 4x4 Check it out, check it out Voy yo Vamos con la mano arriba, jalabaluzas Yeah 4x4 3, 2, 1 Mi mente es la que anuncia freestyle Ustedes con esa furia estricta Que se hacen los de cumbia ninja Yo te tiro freestyle de freehand Por eso es que hago que fijas No estoy fingiendo nada, siento yo Tengo que explicarte tus propios tantronos Como un psicólogo Agradecé que rapeaste Yo te concedí el micrófono En esta mierda yo Se como en el culo como el uroboros Que flasheaste, vos no lo conseguiste No sacaste ni un mixtape Que me conseguiste Si me lo paso el biche Me mentiste Que mentiste Guacho hago que se corrija Nos tiene la rima prolija Nosotros no somos cumbia ninja Soy un ninja total Como Randy Cunningham Vos que querés hacer Corre y ya Oh Mano yo por nada me nublo Vos sos cumbia ninja No, vos sos, yo soy cumbio Así es como vengo Yo cumbio Porque sos floresta You can stamp the prophet Estás haciendo el ridículo Callate discípulo Si no vas a tener que agacharte Y comerme los testículos Te mato Al frente del público Sos un novato Cortate el bello puro Al frente del público Te sentís único Para mí sos uno de un millón Seguí en tu cúbico Los disparos son de Ubisoft Te tira vos la Ubisoft Si entro yo voy a morir siendo un símbolo Para el público no es nadie Pero para mí es mi ídolo Y eso vale mucho más de lo que dicen de vos Una verga esa rima Si entras vos al toque Entro yo y el sueño se termina Tengo planta El papo se replanta Tengo una banda que la aguanta Y planta germina Esto es Ubisoft No se sabe si la bala va a salir Código de hermanos Like Altaír Alto ahí Vos que querés hacer Idiotas Y con ese flequillo de Cíceres Flow eres como ser un rockstar Y vos con esa gorra Que no es Tommy Ni podés alcanzar Estoy jugando The 4dicor De Thiago Alcántara Ah Así está Para no acabar Mano tantas luces Parece navidad Parece navidad Este es mi hábitat natural Así de fácil va Vas a tener que repasar Esta figura plástica Si no Voy a soltar un par de flows De forma elástica Tiempo gente Fuerte ruido Para los pibes acá A ver mi gente Si me ayudan con la cuenta A la cuenta de 3 2 1 Vemos una réplica Yo yo Like that man Like that man Se escucha bien Se escucha bien Vemos una réplica La primera réplica De la tarde 4x4 1 vs 1 Y jala balusa Hace ruido Si yo digo jala Ustedes balusa Jala Jala Vamos con la réplica Entonces Yo 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 Sabes que si No te puedo al escenario, saca la garra y le jode el sueño a varios A varios, estratagema, está acá el diploma Soy inmortal, ya parezco casi como Logan Estoy acá, primo, entro acá, te basteo con el ascote Mientras vos pedís agite, ellos piden acote ¿Qué van a pedir agite? Vos sos Alto Peter, este rapper no redime Yo te pido que rimes, vos sos Logan Va a ser involtar por siempre Yo soy Charles Xavier, no me agites la mente Yeah, no podés ni velarte, ni tampoco acercarte Me dijiste Peter Parker, vos no servís ni de carne Estoy acá, hermano, vos pretendés dejarme La compa está apagada, pero piensan alumbrarme Piensan alumbrarte, de eso no me acuerdo Si se nota que rimando, vos estás para el recuerdo En la ranchada vos no servís, sos carne y nervios Yo soy Peter Carter, vos sos el speeder cerdo Yo como no rancho, primo, yo no me ridiculizo Te dejo en el piso, obvio que soy para el recuerdo Si me inmortalizo Estoy acá, the first lesson, the first season Así entro acá como mestizo Esto se estricto, pa' que veas cómo lo haces, lo realizo ¿Qué vas a realizar? Si se nota que vos nunca te enfocaste No estás demasiado cerca, tu garganta va a desgantarse Ey yo, yo estoy para el recuerdo, pero no pa'l recuerdo de alguien Necesito el recuerdo de las masas, necesito el recuerdo de mi madre Necesitas recuerdo de tu madre, pero yo lo recuerdo en el cuaderno Primo, ojalá que mi abuelo sea todo eterno Primo eterno, parece casi sempiterno No podés verlo, vas al infierno Estoy quebrando las tablas porque parece el street de laverno Tiempo, ruido ahí para los pibes, che, fuerte el aplauso Mi gente, vamos con la cuenta, la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Nexus, Papo, el equipo para ahí Fuerte ruido ahí para todos los pibes, che